No hay problema. Esto es lo que estamos haciendo en la clase. Estamos viendo hoy día los números del 1 al 4 y estamos viendo los balloons, que son globos, y en total son 4 globos de 4 colores distintos. Y lo que ustedes tienen que hacer en sus cuadernos es tener estos 4 globos, ponerle a cada globo su número, que va así, orden 1, 2, 3, 4, y cada globo tiene el color rojo, azul, verde y amarillo. A ver, excelente, sí, Matías. Ese es el orden correcto de los globos. Y también... Y escribí... ¿Eso también está? Tiene que estar el dibujo del globo, los números y esto que está aquí abajo. Balloons. Tienen que estar sus 4 globos, con los 4 números que corresponden, y esa palabra de abajo. Balloons. ¡Ajá! ¡Muy bien, Matías! Se nota muy claro. ¡Gracias, profesora! Se ve súper claro. Me gustó. Quedó bien dibujado los balloons. Ahí Martín se está preparando para mostrarlo. A ver. ¡Perfecto! Lo acabo de ver. Me gustó el color amarillo del final. Es como bien, bien bonito. Está súper bien. ¿Anto, lista? Me faltan... O sea, ahora estoy pintando el globo azul. Ok. Me faltó el verde y el amarillo. Muy bien. Entonces voy a preguntar aquí. Si los números son 1, 2, 3, 4, y la palabra dice Balloons Globos, lo que nosotros vamos a trabajar ahora son colores en inglés con una canción que utiliza ese orden que está ahí, y eso que está ahí, atención, estoy dando tiempo a las personas que ingresaron más tarde. Matías, por favor, a decirme, el número 1 en inglés, ¿cómo se dice? 1. ¿Y el 2? 2, 3. 2, 3. ¿Y el 4? 4. 1, 2, 3, 4. Excelente. ¿Alguna idea de cómo se dice el color rojo en inglés, Matías? ¿Blue? ¿Blue? No, no es el rojo, pero es el rojo. Red. ¿Red? ¿Rojo? ¿Red? Sí, eso es correcto. ¿Y el segundo que es azul? ¿Alguien sabe cómo dibujarlo? Blue, blue, blue. Perfecto, el segundo que es azul, se dice blue. ¿Cómo diría el color verde? ¿Verde? ¿Cómo digo verde en inglés? ¿Alguna idea? Green. 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 ¿Por qué? Green, 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 green. Sí, green, green, green. Entonces tenemos el color red, el color blue, tenemos el color green y nos queda el último color. Yellow, yellow. 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 Perfecto, lo acabo de escuchar. Yellow. Yellow. Pero ahora lo voy a decir así. A ver, Lanto. Está bien terminado, Lanto. Está súper lindo. Atención. ¿Y el qué quieres? Me costó conectarme, por eso no sé de qué está hablando. Amy, esto que está aquí atrás, que son estos globos, se dibujan en el cuaderno y se ponen con el mismo color, porque vamos a ver una canción relacionada con esto que está acá. Se ponen en el cuaderno, se le ponen los números del un, dos, tres, cuatro. One, two, three, four. Y los colores Amy tienen que ser lo mismo que está en la pizarra. Entonces, color one, red, color two, blue, color tres o three, green, y color four es el color yellow. Ahora les voy a pedir a ustedes que me digan ese orden de colores. Van a tener que decirme red, blue, green, yellow. Primera persona que me lo va a decir será Martín. Atención Martín. Ese color es... Rojo, ¿puedo ir al baño? Sí, sí puede, no hay problema. Martín, este color, ¿cómo se decía? Sí. Red. Rojo. Exacto. Ahora Martín, ¿cómo digo este? Blue. Perfecto. ¿Y este? Ese número dos. Green. 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 ¿Y el último? Yellow. Excelente, yellow. Otra pregunta ahora va a ser para... OK. OK. Antonella, atención, Antón. ¿Cómo se dice ese color? Red. Red, perfecto. ¿Y el segundo? Blue. Blue. Muy bien. ¿El tercero? Green. Green. ¿Y el último? Yellow. Sí, yellow. Ah, es bien. Ahora se lo voy a hacer la pregunta a otra persona. De aquí falta que le pregunte a Matías. color. Color. Blue. Blue. Color. No, mira. Green. Green. ¿Y el último color, Matías? Yellow. Excellent. Siguiente persona a la que le voy a preguntar va a ser... A ver, aquí. ¿Listo? ¿Qué hará? El primer color hay que repetir y decir red. ¿El segundo color, qué hará? Eso. Hay que decir blue. Blue. ¿Qué hará? Ya. ¿Sí? Dígame. Que lo confundan tus nombres por otros colores. Ya. Empezamos de poquitito entonces. ¿Qué hará a repetir la primera palabra red? Red. Perfecto. Blue. Blue. Muy bien. Tercer color, green. Green. Y el último color, ¿qué hará? Yellow. Yellow. Excelente. Perfecto. Paso a otra persona. Le voy a preguntar. A ver a quién más estaba por aquí. Exacto. Amy, ¿lista? Sí. Perfecto. Color one. One. Hay que decir ahora red. Red. Two. Two. Blue. Blue. Three. Three. Green. Green. Four. Four. Yellow. Y. Yellow. Perfecto. Este, ya me lo sabía, pero este. El yellow. El yellow. Perfecto. Yo igual me lo sé sobre el yellow. Ahora. Yeah. Aquí, hay alguien que no la haya preguntado todavía. Está lista Chiara. A la Emilia. La Emilia, sí que me lo he preguntado. Emilia, atención. Primer color, hay que decir red. Red. Perfecto. Segundo color, blue. Red. Red. Green. Green. Yellow. Yellow. Muy bien, estamos marchados todas las personas. Ahora sí van a ver la canción, porque esto representa una canción. Quiero que la observen y después me la van a tener que cantar. Atención. Observar la canción y cantar la canción cuando yo se los pida. Pero tía. Sí. Pero puede ser uno cada uno así. Sí, por supuesto. ¿Estamos preparados? Voy a mostrar aquí la pantalla. Y ya está. Vamos a ponerla en pantalla más grande, para que lo puedan ver todos. Primero lo ven y luego cada uno me la va a tener que cantar. Uno, dos, tres. ¡Vamos niños, vamos a jugar con colores! 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 Balanza red, balanza blue, balanza blue, balanza yellow. And yellow. You. Perfecto. Yellow too. Tenemos listo Martín. Perfecto. Martín Pérez. Siguiente persona va a ser, atención, Amy, le toca ahora. Amy. One, two, three. Alonso. Alonso. Red. Red. Alonso. Blue. Balanza blue. So green. Blue. Perfecto, Angelo 2, tenemos lista a Amy, siguiente persona le va a tocar, atención, Anto, Antonella, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Angelo 2, perfecto, ahí sí, good, siguiente persona después de Lanto le va a tocar, Matías, atención, Matías, micrófono a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Y la última, Matías. A luz a yellow. Yellow, a luz a yellow. Yellow 2, Emilia, ¿lista? Aprender en inglés los colores. Sí, lo vamos a repartir. Listo, listo, Emilia, a prepararse a la cuenta de 3, tiene que ser desde el red hasta el yellow. So, 1, 2, 3. ¿Cómo se dice esto? Exacto, balloons are green. ¿Y el último? El blue. ¿Este último que está aquí? Este es balloon. Balloons are yellow. Perfecto. Perfecto. And yellow 2. Chiara, ¿lista? Chiara, vamos a empezar a la cuenta de 3, Chiara. 1, 2, y 3, Chiara. Balloons are red. Perfecto. Y ahora hay que decir balloons are blue. ¿Y aquí? Green. ¿Y lo último? Yellow. Exacto. Yellow 2. Atención, a escucharlo por última vez, porque después la van a tener que volver a cantar ustedes, pero no en esta clase porque ya estamos terminando. Me preparo y digo, balloons are red, balloons are blue, balloons are green, and yellow 2. Balloons are red, balloons are blue, balloons are green, and yellow 2. Esa es la canción que vamos a ver, pero prepárense porque la próxima semana vienen otros colores. Miren acá. ¡Negro! Exacto, el color negro. ¿Y lo contrario de negro? ¡Blanco! 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 ¿Y qué color tengo aquí? ¡Rosado! ¿Rosado? ¿Y qué color es este? ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Naranja! ¡Blanca! ¡Naranja! ¡Exacto! Este color es naranja. La próxima semana van a tener que decirme el color naranjo. ¡Naranja! ¡Claro! ¡La canción! Esto va a ser para la canción. Sigue el mismo ritmo. Va a ser lo mismo, pero ahora con otros colores. En vez de decir, balloons are red, balloons are blue, balloons are green, and yellow 2. La próxima semana vamos a decir, balloons are black. Balloons are white, balloons are pink, and orange 2. ¿Y eso para la canción? ¡No para ahora! ¡Atención! ¿Y es Matías? Empiezo a despedir. ¿Cómo sabés tanto de inglés? ¿Por qué estudié en Estados Unidos? ¿Cómo sabés tanto de inglés? ¿Por qué estudié en la universidad y en Estados Unidos? ¡Hi! ¿Y a qué significa fai? ¿Fai o fai? ¡No! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hola! ¡Hi! ¡Bye! ¡Bye, bye! Pero en este caso le voy a decir, bye bye Anto, bye bye Martín, bye bye Emilia, bye bye Chiara, bye bye Amy, bye bye! ¡Bye, bye bye! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Tú también! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!